Vamos, Alberto, y a todos los arceros que se nos quedaron, muchas gracias por su aportación. La que yo llevo en el alma, oye, oye, tú no te caes afuera, la que se baila y se canta, la que cambia los problemas por la gozadera, se sabe que el mismo de un sol, de una rumba o a una plena, deja fuera ese dolor, aquello que te condena, yo sé que la concentra dura, la pide el aire, la que hay en esta mesa, no te pongas tan preso, venga a bailar y la hacer a la salsa. La que yo llevo en el alma, oye, tú no te caes afuera,